A ver gordita Vos eres modelo, mirá ¡Ay, está posando! El papá va a ser frío cuando este cumple a 15 años Cuando vengan todos los ganales ¿Cómo le gusta alimentar? Los senadores Alimenta, alimenta, metes chichas Jasmín Mueve la culo Jasmín Mueve la culo Cada vez que salga Lo ha apagado para ir a ver No entiendo No entiendo Papá, papá Sí, papá ¿Para qué hacer? No ¿Para qué equivocáis salir con ella? Agáchate de aburrido ¡No! No ¿Haría alguna vez o no? No Es día ya lo más bajo de todos Claro Ah, puede, puede Puede pasar casualmente No, 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 no. Puedes incluir.